Hola, muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos, Dios los bendiga. Esperemos que estén pasando una muy buena tarde en sus casas, cuidándose muchísimo. Pero bueno, es el momento de que meditemos un poco en la palabra de Dios y ser edificados por medio de ella misma. Así es, un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo a distancia. Qué rico que podamos estar a un clic y que también podamos compartir como una familia estos temas que yo creo que para todas las familias, o si todavía no tienes de pronto un matrimonio, en este momento también te va a servir a ti porque antes de, te puedes ir preparando para lo que es la administración de un hogar. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo administrar la economía del hogar. Y partiendo de eso, hay que entender algo y es, no compitan como pareja, sino que construyan un imperio juntos. Así es, y en esa construcción del imperio y de esa familia que es como nuestra gran empresa, hay una cosa muy importante que tener en cuenta y es que cuando leemos libros de finanzas y personas tratando de darnos consejos de cómo administrar la parte económica, a la final, hermano, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que todo está ahí. Realmente la Biblia, la palabra de Dios es perfecta en todos los sentidos, lo contiene todo, es ese gran manual que Dios nos ha dado para poder vivir. Y por más que las personas del mundo tratan de enseñar cosas, cuando vamos a la Biblia, finalmente todo está ahí. Así es, que de pronto uno a veces no le presta atención y omite algunos detalles que la Biblia nos da, pero en la Biblia todo está disponible y por eso, bueno, vamos a leer entonces el versículo. Vamos a leer entonces la palabra de Dios y vamos a abrir en Lucas 14, 28. Dice la palabra de Dios así, Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuántas veces realmente como pareja, como familia o como persona nos sentamos a hacer una planeación estratégica de lo que puede conllevar alguna inversión o alguna compra o algún viaje? Realmente estamos siendo conscientes de los gastos o de las inversiones que estamos haciendo para nuestro hogar. Así es, y una cosa muy importante, Nini, que hay que tener presente, es que hay una línea muy delgada en tener fe y depender de Dios y ser desordenado financieramente. Porque uno podría tomar una posición como, no, yo dependo de Dios y Dios proveerá y vamos para adelante y me voy a meter en esto y en aquello, porque a la final Dios me va a sacar de esto. Como sea. Como sea. Y a la final nos vemos luego metidos en problemas y preguntándole a Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué no me...? Exactamente, así es. Entonces, digamos que siempre hay que primeramente depender y tener fe, pero tener siempre un control financiero como la Biblia nos está enseñando Lucas. Por eso, qué rico lo que estás contando y compartiendo, porque vamos a hablar de una historia que sé que a todos les gusta, porque yo creo que de esta historia siempre hay que extraer cosas muy positivas y es la historia de José. Vamos a mirar las temporadas o las estaciones que José precisamente tuvo que pasar para generar unos saltos cuánticos financieramente y la historia de José ustedes la pueden encontrar en Génesis 36. Y por la dependencia, José logró aprender en su casa todos estos valores éticos y morales que iban a regir el resto de su vida. Y es precisamente lo que les decía ahora. Todos pasamos por esta primera temporada, que es la etapa de dependencia, donde lo que aprendemos en casa lo replicamos por el resto de la vida. Así es. Y una cosa muy importante es que ese es el legado que recibimos de nuestros padres y finalmente de aquí inicia todo, porque sin una ética y sin una moral intachable que como cristianos debemos tener, no hay nada que podamos construir. Es decir, si empezamos por una persona que de pronto le gusta en algún punto hacer algo que no es completamente debido o que quiere de pronto sacar una tajada mayor, ser deshonesta de pronto con un negocio o hacer digamos que el truco para ver cómo saca mejor provecho, eso puede llegar de la casa y finalmente eso destruye todo lo que vas a construir porque finalmente eso Dios todo lo está viendo. Por eso entonces viene la segunda temporada. En la segunda temporada José experimenta escasez. En esta temporada experimenta esclavitud. Y esta es una temporada donde realmente José tuvo que aprender a administrar, a ser mejor persona. Tal vez en esta temporada tuvo que ver que tenía muchas cosas por mejorar, por corregir. En esta temporada José fue vendido, fue acusado injustamente por algo que no había hecho, pero eso lo llevó a una temporada aún mayor. Así es. O sea que podemos ver como la época de la escasez, la época de la prueba, la época donde estamos bien apretados, no como una época definitiva, es una época temporal, es una época transitoria donde Dios nos está enseñando a valorar cosas muy importantes que de hecho si no aprendemos la lección correctamente, Dios nos puede detener en ese espacio más tiempo mientras aprendemos. Entre más uno sepa recibir de la mejor manera cuando llegue la prueba y poder permitirse ser formado por Dios, más rápido Dios te va a llevar a otro nivel. De hecho justo en esta temporada muchas personas se quedan porque crean algo que se llama resistencia. Y cuando yo creo resistencia, lo que yo estoy haciendo es retener aquello que Dios me quiere mostrar mucho más adelante. Entonces más allá de resistir es aceptar qué es lo que Dios me quiere mostrar en esta temporada, aprender para seguir a la siguiente. Así es, y una cosa muy importante que no podemos combinar es que cuando Jamie habla de no resistir, o sea dejarse formar por Dios, esto no quiere decir zona de confort, esto no quiere decir como que ah, estoy en una época de pruebas, una época de escasez, Dios me tiene aquí y entonces Él verá cuando me saca y entonces me voy a quedar en mi casa cruzada a verazos esperando porque es que yo no voy a poner resistencia. No es no poner resistencia al proceso de formación de Dios en tu vida, pero eso sí, actividad y acción y avanzar en todo tiempo. Es correcto, por eso entonces continuamos con la siguiente temporada. Así es, y una cosa muy importante que pasó entonces que genera la gran diferencia entre la temporada de la escasez y la temporada de la abundancia, fue el temor a Dios que tenía José. Y este es un punto de inflexión en la historia muy importante porque ya todos sabemos cómo funciona la historia, pero finalmente José no estaba ahí para agradar a Potifar. Realmente lo que José estaba haciendo era servir al Señor, era tener un testimonio intachable, era tener una ética, una moral. José tenía un temor genuino a Dios y esto Potifar lo notó. Es decir, José no estaba por agradar a Potifar, José estaba por agradar a Dios. Cuando se agrada a Dios, también en ese proceso Dios te va a dar gracia para con los hombres. Y ese temor a Dios y resistirse al pecado, y resistirse a caer en la tentación que la esposa de Potifar le puso en el camino a José, fue donde hubo ese gran salto entre esa escasez a la abundancia. Llega esa temporada de abundancia donde José pudo lograr saber qué hacer en ese tiempo de abundancia, en esos siete años de abundancia y también en esos siete años de escasez. Ya en este tiempo José prácticamente vivía como un rey, dormía como un rey, comía como un rey, ya tenía muchos privilegios precisamente porque logra ganarse la confianza del rey. Así es. Y una cosa aquí importante, estimados, es que cuando llega la época de abundancia, es decir, en nuestras vidas ha llegado una bendición. Y uno puede detectar claramente cuándo es una bendición del Señor que te está motivando a pasar a un siguiente nivel. O sea, es algo muy interesante. Y es que no se gastó de entrada todo, sino que por esos primeros siete años, él sabía que tenía que ahorrar, sabía que tenía que aprovisionarse, no solamente él, sino el pueblo. Y cuántas veces nosotros no nos llega una bendición, y más se demora la bendición en llegar que ponerle paticas. Y decir, ¡ay, me llegó esta platica además! Entonces, ¿para dónde es el viaje? Así es, compremos esto que no necesitamos, pero igual nos llegó esa bendición. Y muchas veces nos gastamos la bendición súper rápido, y no hacemos como José, que tuvo una cosa importante, que fue que administró esa bendición. Y cuando administra la bendición, es cuando Dios los lleva. O sea, ya Dios como que prueba que efectivamente José es un gran administrador, Faraón también se da cuenta de eso, y es cuando llegamos a la época de abundancia. Esa etapa de sobreabundancia, como dice la palabra, que es una palabra compuesta, todo abundaba. José supo administrar todos los bienes, y en esta etapa, que es una etapa incluso de los 37 a los 44 años, gracias a esa capacidad de estrategia que tenía, pero no fue de un momento a otro. Recuerden que José pasó un periodo, que pasó también ese tiempo de escasez, y esto lo llevó a aprender a administrar de la manera correcta, y por eso también llevó a Egipto a tener de forma exponencial un crecimiento desmedido, y eso también lo llevó a la otra etapa. Así es, que es el crecimiento cuántico. El crecimiento cuántico es donde ya, digamos, que se consolida esta parte económica, tanto de los egipcios como de José mismo, y es donde ya en esa parte cuántica llega la parte de la vejez de José, que de hecho José vivió hasta los 110 años. Así es, y aquí pasa algo muy interesante, y es que es donde viene ya la época de reposo, donde viene la época de descanso, como de disfrutar un poco más, todo eso por lo que José había pasado. Y una cosa muy interesante es que esa etapa de descanso, esa etapa de reposo, como de paz, viene en la etapa de José, en la etapa de la vejez. Y hay una cosa muy interesante, y es que nuestra cultura quiere esa época de reposo, y de paz, y de descanso. Porque somos muy inmediatistas, ¿cierto? Exacto, la queremos cuando estamos súper jóvenes, porque somos una cultura, lo que tú dices, inmediatista. Los orientales son mucho más enfocados a vivir el proceso y entender de qué hay que construir y qué hay que trabajar, para luego, cuando ya estamos, hacia la parte de ustedes, podamos ya bajar un poco el ritmo y disfrutar de otras cosas que también son supremamente importantes. Total, por eso queremos hoy compartirles algo muy importante, y es que desafortunadamente y muchas veces aprendemos es a los totazos, a los golpes. Queremos hoy compartirles cómo, como pareja, hemos logrado en este tiempo aprender a administrar todos esos recursos que Dios nos ha dado. Así que tome nota, porque seguramente que te va a hacer de muchísima utilidad y complementalo con lo que tú ya has vivido, con lo que ya tienes establecido para tu familia como tal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder tener una buena economía, para tener una libertad financiera, es que hay que entender que muchas veces las personas se quedan en la temporada uno, o sea, en esa etapa de dependencia, y en esa etapa de dependencia no solamente es de un papá, de una mamá, sino también de un trabajo, ¿sí? Pero la segunda etapa, que es la etapa de escasez, en esta etapa también muchas personas se quedan por muchos años, y es el tiempo, es el momento de entender que tú y yo nos merecemos vivir una vida abundante, sobreabundante, que sea una temporada, que tengamos temporadas de bonanza, porque no, es que siempre he pensado y siempre he dicho ¿somos hijos de quién? Y si entendemos que somos hijos de un rey, que somos hijos de la realeza, vamos a poder aprender, poder dejarnos guiar por Dios en medio del proceso para tener una mejor economía en el hogar. El punto número uno que tenemos que tener en cuenta es tener presente el valor, que se gana el uno o que se gana el otro, porque somos un equipo de trabajo, y bien como lo decía el versículo al principio que leímos en Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para poderla acabar? Por eso hay que sentarnos, hay que aterrizar cuánto gana el uno, cuánto gana el otro, y ya vamos con lo siguiente. Así es, y aquí es donde pienso que muchas paradas cometen un error, y es pensar de que el ingreso de cada uno es tu plata y es mi plata, y entonces, si tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, y manejamos como una especie de economía independiente. Y la verdad es que no es así. Hablando específicamente de los matrimonios, cuando nos casamos y fuimos uno solo, somos uno solo para todo, eso incluyendo la parte financiera. Entonces, siempre toda la planeación financiera tiene que ser sumando lo que ambas personas tienen como ingreso. Eso no quiere decir necesariamente que ambos ingresos tienen que llegar a una sola cuenta. Puede que lleguen a cuentas diferentes, pero que en las cuentas, en el planeamiento que se debe hacer, como nos dice la palabra, se tienen que tener en cuenta los ingresos conjuntos y los gastos conjuntos. Porque eso no se trata de ti y de mí, sino de nosotros. De hecho, ahí tocamos el segundo punto. El segundo punto, el primero es tener presente el valor de ingreso de cada uno, ¿cierto? Y en el segundo punto, es unir fuerzas para poder trabajar en equipo, para poder empezar a sembrar esa torre o a construir esa torre, no sobre arena movediza, sino sobre roca firme, sobre el fundamento. Entonces, por eso necesitamos unir fuerzas. Esto sí se lo recomiendo que lo hagan. Puede ser en una aplicación del celular. Nosotros lo hemos hecho en Excel y también luego lo pasamos a notas del celular para tenerlo más a la mano. Ya ustedes miran de qué manera lo pueden hacer, pero tiene que ser algo que puedan tener, que puedan estar gradualmente mirando y observando para ir haciendo unos pequeños ajustes. No se preocupen por lo que pueda pasar. Esto normalmente puede que no se cumpla el pie de la letra. Con el pasar del tiempo, ese cómo, el cómo lo hago, en ese proceso, Dios te va a ir dando la pauta para ir haciendo esos pequeños ajustes. Y por eso ahí viene el punto número tres. Entonces, este punto tres, de hecho, cuando Jamie al principio me decía que nos sentáramos a hacer esto, a mí me da una pereza. Y realmente era un mecanismo de defensa porque probablemente lo que en el fondo yo sentía es que no quería ver la realidad. Como que quería simplemente hacer de cuenta que todo estaba bien, de que nos alcanzaba, y no ver de pronto una realidad que yo no quería ver plasmada en un papel. Que es básicamente hacer una lista de todos los gastos. Y cuando hablamos de todos los gastos, son todos los gastos de la familia, es decir, de ambos. Así como unimos los ingresos, vamos a poner también todos los gastos. Y le recomiendo, no los gastos de él y los gastos de ella por separado. No, porque es que a la final no queremos ningún tipo de divisiones, estamos juntos en esto. Y empezar a hacer una lista de todos los gastos y aquí es donde uno empieza a llegar unas sorpresas y empezar a tomar decisiones. Así es. Y por eso, en esa lista, el punto número cuatro es filtra esos gastos. Muchas veces dejamos a un lado cosas tan sencillas o tan pequeñas que decimos, no, pero es que realmente con eso no es tan importante porque realmente no me estoy gastando mucho dinero. Pero tan simple como puede ser un domicilio, tan sencillo como puede ser la idea de una peluquería, tan sencillo como puede ser la salida de cada 20 días cada mes, que en esta temporada no lo podemos hacer, o de pronto algún domicilio que se esté por ahí haciendo. Pero es precisamente el tiempo perfecto para poder hacer esos ajustes y mirar. Incluso ya les vamos a compartir eso. Se van a dar cuenta de que cuando se sienten a hacer esta planeación como pareja, va a ver lo que va a pasar después. Porque después de que tú filtres, de que no dejes nada por fuera, el más mínimo detalle, hasta la cuota pequeña que a veces a las mamás, a los papás o la familia nos piden en el colegio que para, qué sé yo, para alguna fiesta que va a haber en el colegio, no omitan nada de eso. Eso es súper importante que lo pongan ahí como algo, como todos los gastos que tenemos como familia. Porque realmente, y cuando hay hijos, sí que es cierto que hay gastos de por medio. Así es. Entonces, no dejen nada por fuera. No dejen nada por fuera. Incluyan todo, por grande o pequeño que sea, para que tengan una buena imagen exactamente de cuál están haciendo, cuál están haciendo sus gastos familiares. Y luego de esto, pasamos al punto 5, que es muy importante, que es, como ya tenemos una foto de exactamente cuáles son todos los gastos o las inversiones que tenemos como familia, es mirar qué, con qué podemos negociar, con qué podemos negociar y qué podría salir de nuestras vidas haciendo un esfuerzo, porque indudablemente habría que hacer un esfuerzo para poder sacar gastos innecesarios, pero que eso no son ingresos vitales. O sea, que yo digo, yo sin esto sí puedo vivir. Y si yo sin esto sí puedo vivir, entonces empiezas a hacer un filtro y empezar a eliminar cuáles son los gastos que se pueden ir del hogar y de esa manera lo que miras es cuál sería el mínimo gasto que puedes tener en tu hogar en esa economía que muchos llamamos economía de guerra. De hecho, hay una recomendación muy importante. para el mercado, no te quedes solamente con un lugar, tómate el tiempo, vea, yo les aseguro que eso a ustedes les tomará una mañana o dos o tres horitas de mirar y de observar en qué lugares puedo comprar que me salga de buena calidad y a mejor precio. Entonces, tómese en ese tiempo y ahí ustedes van haciendo una listica de dónde puedo comprar la fruta, la verdura, todo lo que tenga que ver con el mercado de la casa. se van a dar cuenta la reducción ahí tan importante que ustedes comienzan a hacer en estas pequeñas cosas que va a hacer que su economía pueda trascender a etapas mucho mayores. Así es, una suscripción que de pronto ya no necesitas o un plan de celular que de pronto puedes inclusive reducir un poco porque estás desperdiciando minutos o datos que realmente no estás usando. es decir, ser muy metódico en mirar cada gasto, cada rubro, cada línea de cómo lo podemos optimizar. Y por último, y es hacer una reunión mensual. Al principio, esto puede resultar un poco aburridor porque puede que el uno quiera y de pronto le da pereza, el otro no quiere o así, pero siempre va a haber uno de los dos que se tome el compromiso de que las finanzas en el hogar empiecen a aumentar como Dios lo está estipulando para todos sus hijos. Por eso, Dios necesita que tengamos orden en este sentido. Si queremos que Dios nos delegue a nosotros más responsabilidades o queremos que Dios, que tengamos más bendición de parte de Dios, Dios nos prueba en las pequeñas cosas y esta reunión mensual nos va a permitir hacer todos esos pequeños ajustes para el siguiente mes. Así es, aquí es donde nos damos cuenta si esa realidad que planeamos se dio y si no se dio ¿por qué no se dio? ¿Gastamos más? ¿Gastamos menos? ¿Dónde estuvo el desfase? Y la idea es que ya este cuadro que hemos estado hablando llegue a un nivel de maduración donde ya lo tengas tan afinado que puedas inclusive detectar variaciones pequeñas en los gastos y así te vas a dar cuenta de que de pronto ese gustico extra comiendo por fuera este mes te pudo generar un desfase en tus gastos al final del mismo. Entonces, esa parte es súper importante y a la final es lo que nos dice Lucas 14 que hay que sentarnos a planear a escribir y a detectar exactamente cuáles son los gastos para poder construir este edificio. Una frase que leí en un libro que les quiero compartir a ustedes y es ¿por qué nos pasa a nosotros todas estas cosas? ¿Por qué tenemos que aprender a los golpes? ¿Por qué a veces muchas personas viven en escasez y por qué siempre viven en escasez y no tienen una trascendencia financiera? Y es precisamente por lo siguiente la forma como manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual esto lo dice el doctor Larry Burkett esto es netamente espiritual todo lo que pasa en tu vida financiera se trata de eso se trata de obedecer a Dios ¿cuántas de esas cosas realmente se las estamos preguntando a Dios? ¿realmente lo estamos involucrando a Él para tomar una decisión tan importante como adquirir algo que queramos para la familia? ¿cierto? Así es le estás preguntando a Dios si está de acuerdo si es su voluntad hacer de pronto una inversión ¿qué quieres hacer? o sea es un tema eso es un tema donde uno tiene que tener la suficiente madurez espiritual para uno no caminar solo y decir voy para adelante sin tener en cuenta a Dios pero tampoco vamos al otro extremo que es dejarle todo a Dios y yo me quedo en mi casa esperando a que Dios se encargue de mover todo y simplemente la bendición va a llegar a la puerta de mi casa lo cual claramente eso no va a suceder hay que actuar adicionalmente tenemos que ser estratégicos o sea no dejar lujos en una sola canasta en este momento pienso que nos estamos dando cuenta de una manera muy dura con todo lo que está pasando de que cuando tenemos toda nuestra dependencia solamente de algo eso nos puede salir bastante doloroso en el futuro por eso siempre hay que buscar formas de innovar siempre buscar como tener un plan B para poder tener un sustento es decir no agrupar todo en un solo sitio hemos visto casos de personas que económicamente tenían muy buen ingreso pero ese ingreso solamente dependía de un rubro y ese rubro justamente en este momento viene descenso y esas personas en este momento están sufriendo entonces es una buena forma para poder aprender cómo José tuvo esa capacidad de administración cuando hubo cómo para que cuando llegara el tiempo de escasez poder tener lo suficiente para poder sacar adelante su familia y su pueblo sí total mi amor yo pienso que Dios nos pasa a todos por el fuego para podernos repinar para poder sacar lo mejor de nosotros para poder ser mejores administradores y es en este tiempo donde precisamente el llamado y la invitación es a que con lo que tienes en tu casa con lo que tienes en tus manos ya no tienes que esperar algo más ese más va a llegar tan pronto entiendas lo que Dios te quiere mostrar en esta temporada financieramente hablando por eso se trata de esto todo se trata de primero buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido pero no en mi tiempo no en mi reloj sino en su tiempo cuando cuando tal vez Dios esté viendo en nosotros que estamos entendiendo lo que Dios quiere mostrar de hecho hasta valorar la monedita que muchas veces yo no sé si a ustedes les pasa la monedita que muchas veces dejamos en el cajón es valorar eso que parece tan insignificante hasta eso Dios te lleva a valorar así es entonces yo pienso que de lo que hemos hablado hay como un gran resumen y es que sin Dios nada somos nada podemos hacer nada de lo que hagamos en esta tierra va a tener sentido va a fructificar si Dios no está de primero todo lo que logró José y todo lo que ustedes y nosotros vamos a lograr es cuando haya temor a Dios cuando seamos intachables como cristianos cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y ahí para allá todo va a empezar a venir un buen cristiano cuando se pega a Dios sabe sabe que en su casa siendo perezoso y siendo vago no va a llegar a ningún lado pero es porque sencillamente la palabra misma se lo va a enseñar Dios mismo lo va a inspirar a llegar a otro nivel y quiero también aprovechar para decir algo que no quiero que se me pase cuando hablamos de unir los ingresos y es un mensaje sobre todo para los hombres es el aporte de la mujer no el ingreso no solamente es de pronto un ingreso económico que la mujer pueda tener porque además de casa que están a cargo de sus hijos yo otro día leía un documental un documento que me dejó impresionado y es la cantidad de ingreso económico o la cantidad de aporte económico más bien que representa el trabajo de la mujer en el hogar entonces si una mujer está en el hogar cuidando a sus hijos que el hogar esté ordenado que todo esté marchando que estén recibiendo una buena educación si en este momento tu esposa o tu esposo algunas familias también están al revés momentáneamente o muchas familias funcionan así no menosprecien eso no menosprecien eso porque eso también es trabajo eso también así es es un trabajo inclusive muchas veces más importante que el trabajo que hace uno produciendo por fuera entonces no menosprecien eso cuando hablamos de contar ingresos es ok listo entonces yo pongo esta parte financiera y tú no tienes un ingreso económico para aportar pero si tienes un aporte en esto y en esto y en esto y todo eso empieza a sumar porque a la final también te puede evitar gastos en el futuro así es como decíamos ahora somos un equipo somos una unidad para poder construir ese edificio se necesita la base más importante que es Jesucristo nuestro mejor aliado amén eso era todo les mando un fuerte abrazo gracias mi amor Dios los bendiga la palabra también a ti a ustedes que Dios los guarde chao 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 hasta luego chao 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 ¡Gracias!